Jena Ortega vuelve a lo gótico con Beetlejuice 2, después de gran éxito que tuvo con Merlina Wednesday y la saga Scream. La audiencia está bastante ansiosa por saber cuál será el siguiente proyecto que tendrá la actriz, teniendo en cuenta su experiencia en producciones juveniles acerca del terror y sobre todo con lados góticos. Muchos seguidores a través de redes la proponían como protagonista de la cinta Beetlejuice 2 y aunque originalmente todo fue un rumor, en las últimas horas Warner Bros. confirmó la participación de la propia artista. Jena Ortega de 20 años dará vida a la hija de Lidia Blitz, papel que en la película original fue interpretado por Winona Ryder. Asimismo anunció que la producción se estrenará el 6 de septiembre del año 2024. Según Insider, la cinta tendría lugar en Londres y se comenzará a grabar en el mes de junio, con Tim Burton en la silla de director y Michael Keaton volviendo a dar vida al legendario exorcista de Ultratumba, el cual no puede mencionar su propio nombre. Lo que todavía no ha sido confirmado hasta el momento es si Jena Davis y Ale Dalwin volverán a dar vida a los fantasmas de la casa. O si es que Winona Ryder tendrá algún papel. Y es que el tema de una secuela de Beetlejuice se viene hablando desde que salió a luz del fin original, a finales de los 80. Pero el anuncio en la CinemaCon en abril pasado se confirmó que dicha producción era una realidad, aunque bueno, prácticamente 40 años más tarde. Michael Keaton admitió que estaba en conversaciones con Tim Burton en el año 2014, y en 2017, Burton confirmó dicha afirmación, diciendo que una secuela estaba más cerca que nunca. Finalmente, el aclamado director de Batman y el joven Manos de Tijera cumplió lo dicho. Teniendo en cuenta que la secuela sigue a la hija de los Deeds, que tiene la capacidad de comunicarse con los fantasmas, se espera que el papel de Jena Ortega tenga un rol con características bastante similares, aunque por el momento no hay mayor detalle acerca de la trama. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.